¡Valle! ¡Al ritmo de los luceros del Valle! ¡Para ser feliz! ¡Esa cumbia va para todos los matrimonios de hoy día! ¡Esa es una triste historia de alguien que la vivió! De lo que se amaron mucho pero se terminó El amor es muy bello porque viene de Dios Pero solo se acaba cuando existe traición ¡Para ser feliz! ¡Punto de los demás! ¡Mírate a ti mismo con sinceridad! ¡Para ser feliz junto a los demás! ¡Mírate a ti mismo con sinceridad! ¡Oye! ¡Para ser feliz no hace falta el primero compadre! ¡Claro que no! ¡No solamente el ser leal! ¡Uno con el otro! ¡Claro que no! ¡Mírate a ti mismo con sinceridad! Un amigo me contaba que llego a ser muy feliz Tenía hijos de potas y un hogar para vivir Pero se sintió burlado y él también rizo así ¡Para ser feliz! ¡Para ser feliz! ¡Mírate a ti mismo con sinceridad! ¡Para ser feliz junto a los demás! ¡Mírate a ti mismo con sinceridad! ¡Oye! ¡Oye! ¡El problema de hoy día! ¡Está en el patrimonio! ¡Y para ser feliz! ¡Hay que ser sincero compadre! ¡Claro! Hay muchos matrimonios que no se llevan bien Muchos más separados y de los hijos que El día que tú te casaste a ti nadie te obligó En ese entonces dijiste que tú lo hacías por amor Para ser feliz, culpa no te va Mírate a ti mismo, con sinceridad Para ser feliz, culpa no te va Mírate a ti mismo, con sinceridad ¡Eta! ¡Y nos vamos compadritos! ¡Nos llevamos a este ritmo! ¡Vaya! ¡Así, así! ¡Para ser feliz, compadre del matrimonio! ¡Tienes que escuchar este versito que dice Asimilina! Para ser feliz, culpa no te va Mírate a ti mismo, con sinceridad Para ser feliz, culpa no te va Mírate a ti mismo, con sinceridad Para ser feliz, culpa no te va Mírate a ti mismo, con sinceridad ¡Me voy compadre! ¡Ya estoy pareciendo consejero matrimonial! ¡Ja, ja, ja, ja!